Gracias a los compañeros medios de comunicación que están acá acudiendo al llamado, a esta conferencia de prensa en donde se va a hacer un llamado de atención por los discursos de odio transfóbicos que desde el Congreso de la Ciudad de México se han estado emitiendo. Tendremos varias participaciones, en primera instancia a la compañera Gloria Virginia Davenport, en segundo lugar la compañera Megan García, en tercer lugar el compañero Máximo Carrasco. Adelante Gloria, por favor. Buenas tardes, soy Gloria Virginia Davenport, coordinadora nacional del Movimiento Feminista de Mujeres Diversas y del Colegio de los Saberes Feministas. Buenas tardes, denunciamos en este espacio la campaña de odio que ha estado lanzando el Partido Acción Nacional desde el Congreso de la Ciudad de México a través de la diputada América Rangel y que ha utilizado la transfobia y la criminalización de los derechos de las familias de las infancias trans para generar una cortina de humo y proteger a su amigo el diputado Cristian Von Roerich, que es prófugo de la justicia por el tema del cártel inmobiliario. Vemos muy sospechoso que justo cuando el propio Congreso de la Ciudad de México frena y niega la licencia que pide Von Roerich, América Rangel, que ya estuvo con él hace tres años en un evento para criminalizar a las infancias trans, reaviva este tema. También vemos muy sospechoso que es el mismo discurso que ha manejado la colectiva, el colectivo Las Brujas del Mar en Veracruz, vinculado al expresidente Felipe Calderón y al senador panista, también Julen Rementería, famoso por haber traído a la ultraderecha española de Vox al Senado de la República. También vemos muy curioso que este discurso que está lanzando América Rangel coincida con una marcha para difundir discursos de odio transodiante en la Ciudad de México el próximo 11 de marzo. Hacemos un llamado al gobierno de la Ciudad de México a que garantice los derechos de las personas trans, tanto de las infancias trans como de las personas trans que habitamos esta ciudad, ante estos embates de la ultraderecha, y responsabilizamos directamente al dirigente del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, al senador Julen Rementería, a Jorge Romero Herrera, que está aquí y que es el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN y que está vinculado con el cártel inmobiliario, y le decimos también a América Rangel que el sector trans también va a exigir que Von Roerich aparezca y rinda lo que tiene que… que asuma la responsabilidad que tiene por su corrupción. Las personas trans no tenemos que hacer chivos expiatorios ni cortinas de humo para las corrupciones del Partido de Acción Nacional. Muchas gracias. Gracias a la compañera Gloria Virginia Davenport. A continuación, la compañera Megan García, por favor. Muy buenas tardes y feliz día a todos y a todas. Mi nombre es Megan García, presidenta y fundadora de la Asociación Lucha y Fuerza Trans, y el día de hoy me uno a todos los compañeros y compañeras presentes, sobre todo a la lucha de la diputada Salma, para combatir estos discursos de odio, que ya no vamos a permitir más. Desde sociedad civil nos hemos pronunciado en diferentes estancias de gobierno para eliminar y combatir esta discriminación que sufrimos todos día a día. Ya no vamos a permitir más discursos de odio, vamos a tratar de callar bocas y de verdad le digo a toda la diversidad, con cariño y con respeto, no nos dejen solos en esta lucha, no nada más es de nosotros ni de nosotras, es de todos y si todos alzamos la voz compartiendo videos, cuando tengamos esas discriminaciones y nos sumamos todos, créanme que vamos a ir combatiendo poco a poco la discriminación, de verdad sumémonos todos y apoyémonos. Gracias. Gracias a la compañera Megan García, ahora por favor al licenciado Máximo Carrasco, adelante. Hola, gracias a todos, todas y todes, soy Máximo Carrasco, presidente del movimiento Arcoiris por México y orgullosamente un hombre trans. Vengo aquí sobre todo a decirle a esta diputada América, no malinformes a la gente, las infancias trans pueden decidir y sobre todo pueden y debe ser salvaguardada su forma y su identidad de cómo ser, cómo expresarse. Es fundamental que no engañen a la gente redactando una iniciativa donde se dice que el 90% de las personas, de los niños trans, al crecer y a ser adultos y mágicamente ya no son personas trans, ya no sufren de disforia. Le digo a esta diputada que yo fui un niño orgullosamente trans, soy adulto y ya gracias a la vida pude realizar mi transición y estoy súper seguro del hombre trans que soy. Es muy importante no malinformar y sobre todo respetar a las infancias trans porque nos ha costado mucho trabajo que ellos puedan tener sus derechos que hoy en día poco a poco se han logrado tener. También le digo y le invito a informarse, tal vez ella no sepa que es una persona trans, tal vez ella no tenga el conocimiento de las estadísticas de cuántos asesinatos de crímenes de odio hay por malinformar a la gente. Nos están matando a la comunidad trans, sobre todo a las mujeres trans y por si no lo sabía, también hay un grado índice de suicidio de niños trans, desgraciadamente por falta de apoyo de sus familiares. Así es que también aprovecho este espacio para ser responsable a esta diputada de la alza de estos asesinatos y también la hago responsable de lo que siga pasando a nuestra comunidad si ella sigue malinformando. Gracias. Gracias al licenciado Máximo Carrasco, le vamos a dar el uso de la voz al activista Juan Ollar Vides, por favor, antes de leer el posicionamiento. Buenas tardes a todos. Yo creo que de todo el acrónimo LGBT, los hombres gays somos los que menos discriminación sufrimos y estamos acostumbrados a ir por la vida tratando de simplemente no parecer gays porque es la forma más conveniente de tener una vida normal en donde no se nos agreda, en donde no se nos sobaje. Pero todo el privilegio con el cual vivimos nosotros está construido en la sangre de nuestras hermanas, las mujeres trans. Entonces, el día de hoy yo vengo como empresario, como hombre gay, a respaldar a la diputada porque ya basta de violencia y sobre todo a decir que las mujeres trans no están solas. Por mucho tiempo se nos dijo que a nosotros de la comunidad nadie nos iba a querer porque éramos diferentes, porque somos subnormales, porque no tenemos lugar en la casa de Dios. Sobre todo en este recinto se menciona constantemente la separación de la iglesia y de las leyes, pero seguimos viviendo en la sombra de la iglesia bajo la ideología en la que se quiere legislar. Eso está causando muertes, eso está causando separación, eso causa violencia, porque no somos gente subnormal, no somos gente que merece menos derechos. Merecemos exactamente lo mismo, no pedimos nada más, pedimos respeto, no porque creamos que lo necesitamos, porque lo merecemos. Y el día de hoy venimos a parar el discurso de odio de América Rangel porque está costando vidas y no vamos a permitir que se pierda una vida más a causa de la desinformación. Gracias. Muchas gracias a Juan Ollarbides. Vamos a dar paso a la lectura del posicionamiento que se emite desde las redes sociales de la diputada Salma Luebano y bueno, nos estará ayudando el compañero Betuqui Camacho, Miki, Livia Alonso y Amelia Waldorf. Si les pido que vayan acercándose, por favor, adelante. Buenas tardes a todos, todas y todes. Me considero una persona no binaria y soy del Estado de Puebla, coordinador de diversidad sexual en Puebla y agradezco a la diputada por todo el apoyo y por el gran cariño que nos ha dado al Estado de Puebla y Puebla te ama, diputada. Maliciosamente la diputada una vez más utiliza el falso concepto de la ideología de género como principal sustento para desacreditar la identidad de las personas trans, ya que esta falacia sólo es utilizada en grupos conservadores antiderechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas define a la identidad de género como un sentido profundo y experimentado del propio género de la persona, por lo que todo ser humano cuenta con una identidad de género, la cual es inherente a la misma condición humana de existencia. Por eso, el seguir insistiendo en el engaño conceptual llamado ideología de género, significa continuar con discursos de odio transfóbicos que invalidan nuestras identidades trans y no binarias. Gracias. 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 La decisión de las personas trans de transitar de un género a otro es una decisión de vida que requiere acompañamiento médico y psicológico. El negar reiteradamente la existencia de una identidad de género diferente a la asignada al nacer tiene como resultado vivir con depresión, ansiedad infantil, aparición de conductas antisociales e incluso el suicidio en adolescentes. Desde la H Cámara de Diputaciones del Congreso de la Unión, señalo a la diputada local de la Ciudad de México, América Rangel Lorenzana, por atentar en contra de los derechos humanos de mis hermanas, hermanos y hermanas trans y no binarias, poniendo en riesgo la integridad física y emocional de infancias y juventudes, quienes, dicho sea de paso, continúan sufriendo los peores actos de discriminación y violencia, motivados por discursos de odio emitidos por personajes públicos con ella. Le recuerdo a la representante popular del Distrito 13 local de la Ciudad de México que existen ya precedentes jurídicos que castigan la transfobia y aunque le cueste aceptarlo, quienes nos reconocemos como parte de la diversidad sexual y de género, contamos con los mismos derechos y obligaciones como cualquier otra persona en nuestro país. La población, mi población, LGBTIQ y más, seguiremos visibilizándonos y trabajando en México para lograr sociedades más justas, libres y equitativas para todas, todos y todes. Muchas gracias a todas, a todos, a todos los activistas. Ahora le damos el uso de la voz a la diputrans, Salma Luevan Oluna, por favor. Hola, buen día a todas, todos y todes, gracias a los medios de comunicación, gracias a mis hermanas, hermanos, hermanes. Esta es una lucha no solamente de Salma, no solamente de las mujeres Trump, no solamente de los hombres Trump, es una lucha de todo el acrónimo de nuestra diversidad, por lo tanto, como bien lo dijo Megan, tenemos que estar unidas, tenemos que estar unidos, tenemos que estar unides. Hoy estamos aquí para decir, ya basta, día tras día nos toca librar una batalla contra el odio y la transfobia. Tenemos que pelear por el respeto a nuestros derechos humanos y quiero decirles que los seguiremos haciendo sin descanso hasta que la dignidad se haga costumbre. Esta lucha la hemos tenido que hacer por la vía judicial y esta vez no será la excepción. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se castigue la transfobia de todas esas Américas Rangel, de todas esas personas que disfrazan sus odios, como en el caso de esta diputada, como trabajadoras en defensa de los derechos de las personas, pero solamente es odio. Es un odio que cargan estas personas y que no tenemos como población por qué cargar con ese odio. No permitiremos más, más odio hacia las poblaciones, no permitiremos más muertes. Invito a mis hermanas, a mis hermanos, hermanes, que levanten la mano y que hagan visible todas estas injusticias, todas estas discriminaciones. No permitamos más muertes, el quedarnos calladas, callados y callades. Estamos siendo cómplices y estamos permitiendo que esto siga avanzando. No más, no más. Y ese es precisamente ese llamado que le hago a toda nuestra población que tomemos conciencia, que tomemos conciencia por esos hermanos, hermanas y hermanas. Afirmaciones como las suyas provocan que todos los días tengamos al menos un crimen de odio contra nuestra comunidad, que salgamos a la calle con miedo, no sabiendo si alguien que le compre sus mentiras no vaya a arrancar de las manos a alguna hermana, hermano o hermana trans, por ejercer nuestros derechos humanos a la identidad de géneros. Sabemos perfectamente que los discursos de odio son la antesala de los crímenes de odio. No podemos permitirlo y lo seguiré repitiendo las veces que sean necesarias. No seguiremos permitiendo más discursos de odio. El 9 de febrero, esta diputada América Arangel presentó una iniciativa que criminaliza a nuestras infancias y adolescencias trans, que criminaliza a sus familias y a los profesionales de la salud, usando argumentos de mala fe, arraigados en estigmas sin ningún sustento jurídico. Ponen en riesgo a nuestras infancias, condenándolas a una vida de depresión y poniéndolas en riesgo de suicidio en un tiempo en el que son más vulnerables. Su iniciativa estaba basada en mentiras e ideas erróneas. Nuestras infancias tienen acompañamientos y es precisamente así como se evita que se pongan en riesgo y se les apoya para que puedan entender de mejor manera quiénes son y que no deben sentirse avergonzadas por ello. Es evidente que esta diputada no tiene las herramientas suficientes en cuanto a conocimiento sobre la diversidad sexual y género. Yo le invito a leer las resoluciones que en la materia ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la invito también a leer la Constitución que está obligada a respetar. Su desinformación mata. Es usted quien está atentando contra las infancias. Es usted quien tiene un lobby perverso. Las únicas cirugías que se practican en menores son las de reasignación de sexo en personas intersexuales y que precisamente hemos tratado de evitar para que se dé la oportunidad al menor de elegir posteriormente su sexo antes de que se les mutile, porque alguien lanzó una moneda al aire y decidió por ellas. No vamos a permitir su discurso cargado de estigma, odio e ignorancia. Y le dejo claro a usted, diputada Rangel, y a todas esas personas que son parte de su lobby, nos vemos en los tribunales. Es cuanto. Gracias. Agradecemos a los medios de comunicación y si hubiera alguna pregunta, con todo gusto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.